El próximo 19 de mayo la comunidad de Santa Rosa en Pérez Celedón abrirá las puertas a la tercera edición de la carrera atlética, con salida a las 7 de la mañana. Como todos los años la competencia tiene un mensaje, en este 2019 va en la prevención del femicidio. La tercera edición de la carrera de Santa Rosa, pues acá casi la mayoría de los que estuvimos trabajando el año pasado estamos usando mucho este tipo de camiseta para promocionar un poco lo que es la tercera edición. El año pasado fue el tema del bullying, este año estamos trabajando con el tema de la mujer, el tema del femicidio, debido a tantas situaciones que se han estado dando a cabo, tanto acá en el Cantón como a nivel nacional. Esta carrera tiene como atractivo el recorrido, pues la naturaleza y el campo es parte de lo que se topan los competidores. En el caso está la carrera competitiva, que es la de 10K, luego la de 5K, 5 kilómetros y tenemos la infantil. Todas salen en lo que es la plaza de deportes, lo que es la competitiva y la recreativa se dirigen a lo que es el Evais, ya la recreativa, lo que es la parte del primer puente, ahí se desvía lo que es la recreativa y se da por toda la parte ya de los senderos, de lo que es la parte ya de los paisajes bonitos. La competitiva sí tienen que subir un poco, la parte más pesadita que es llegar al cementerio y del cementerio igual se desvía a mano derecho, pasan ahí un puente de hamaca que es como el atractivo de esta carrera, se pasa por senderos, por lo que es la parte de hasta el año pasado hubo una situación o el antepasado de que se le salió ahí a unos corredores un ganado y es parte de este atractivo de esta carrera. Desde la semana anterior ya están abiertas las inscripciones para esta competencia. A partir de lo que es abril estamos inscribiendo ya en la parte de lo que conlleva esta carrera para todas las personas que han estado anuentes en la página, porque tenemos una página de la carrera donde, bueno, bendito Dios, hemos tenido muchos seguidores que han creído en esta edición y nos han dado apoyo tanto en la primera como en la segunda y en esta tercera nueva sección. Los organizadores esperan la presencia de gran cantidad de atletas de calidad para que la carrera tenga un buen nivel. El año pasado estuvieron los Fallas, creo, ¿verdad? Entonces esperamos invitarlos nuevamente, que son personas muy conocidas acá a nivel del Cantón y bueno, es un privilegio y un gusto tenerlos en esta tercera edición. El año pasado nos colaboraron y pues ahí los invitamos y esperamos. Viene gente de San José y por medio de la página se me ha contactado varias personas de Cartago y de San José que quieren venir con un grupo de corredores. La edición 2018 fue ganada por Juan Ramón Fallas Navarro. La edición 2018 fue ganada por Juan Ramón Fallas Navarro.